el día del padre es el día del hombre y hombre hay hombre el presidente de la república salió con un tema medio raro el día del mantenedor dice el del proveedor aunque dícese que la revolución femenina femenina ahora son ellas las proveedoras bueno yo creo que cada quien debe proveer a como le toque a como le dé y pues si los dos trabajan a buena hora y hicieron el uno gana más apoya más y el otro gana menos apoya menos no es cierto que tiene que ser 50 50 cuidado tiene que ser proporcional a lo que gane cada quien entonces si tú ganas más y eres de los que le pide el 50 por ciento o sea para cubrir los gastos estás haciendo una equivocación porque ella gana menos o viceversa no tiene que ser tiene que ser proporcional no ya es una discusión aparte el presidente noboa salió diciendo que le ha quitado los sueldos dorados a ciertos funcionarios esto desató varios comentarios particularmente porque vamos suena bien verdad o o gran presidente noboa o lindo presidente noboa que hoy caes en tu popularidad que es que gran acierto al quitarles esos sueldos dorados a esta gente yo solamente quiero recordarle al señor noboa que estuvo durante dos años como asambleísta y jamás jamás que yo recuerdo y si me equivoco me corrigen hizo algo por controlar o fiscalizar los sueldos dorados que hoy denuncia que existen que no se ha dado cuenta pero que por su labor y su gestión hoy le han dado chapeta déjeme decirle señor presidente noboa que el techo de los sueldos dorados ya fue controlado en la época de correa que es donde efectivamente se hace se controla se designa se ejecuta que nadie pueda ganar a nivel de función pública más que el presidente de la república eso ya pasó eso ya lo hicieron que en la época de moreno lo hayan desbaratado con el señor trujillo que la época de lazo no se hiciera nada y que usted como asambleísta tampoco haya hecho nada vamos por favor o sea está excelente que hayan hecho esa situación y que hayan parado cualquier vaina en torno a estos sueldos impresionantes del sector público pero vamos por favor vamos por favor no voy hasta feo mi hija sale corriendo lo que pasa es que no voy a no es apenas empático en cambio hay una gran diferencia no no genera no genera no genera no voy a generar rechazo no genera empatía de ahí lo que es una figura creada nada más entonces sin embargo les traigo este dato porque es importante recabarlo prohibición dice no voy a prohibición pero si esto ya estaba desde el 2010 pues presidente hable serio de esas cosas no nos venga a ver la cara porque le pasa el presidente de la república anunció de manera pomposa el acuerdo ministerial emitido el último domingo por el ministerio del trabajo que fija las remuneraciones en el sector público y que establece que ningún servidor puede ganar más que el presidente saben que es lo más triste que mucha gente se lo cree mucha gente hoy aunque bueno ya no le creen mucho por eso vea la imagen de no voy a no la imagen en perece sino la gestión ya porque porque la gente empieza a cansarse porque la gente empieza a darse cuenta porque la gente empieza a razonar de que oye no es cierto es más el presidente se atribuyó la medida de señalar que por instrucción directa del ministerio de trabajo se firmó el acuerdo ministerial en el que se dispone que ningún funcionario público gane más que el presidente como sucedía en el viejo ecuador como sucedía en el viejo ecuador de violencia privilegios donde el presidente prefería mirar a otro lado pero perdónenme señor perdónenme señor por eso miren porque no voy a generar bueno mejor me reservo ese comentario para cuando usted la nota porque si no después me quedo sin argumento y no sé qué decir no se me alborote el peinado presidente no se me acredite yo estoy viendo mucha sabiduría por parte no voy a no sé ustedes pero yo estoy notando demasiada sabiduría en qué sentido sabiduría en me monto en los discursos de otros me monto en lo que hace el otro hago lo que hizo el otro pero perdónenme aquí a lo menos se lo vamos a recordar y en su cara presidente y cuando esto estuvo de asambleísta cuando fue presidente de mesa dos años son suficientes para hacer algo por la vida usted fue uno de los asambleístas que pasó sin pena ni gloria qué pasó ahí qué pasó ahí por qué no dijo nada por qué no investigó en ese momento por qué no tuvo acciones en ese rato entonces vamos por favor por favor sigamos sin embargo la disposición que se atribuye no boa no es nueva y está vigente desde el año 2010 específicamente el 11 de agosto del 2010 cuando entraron en vigencia reformas a la ley orgánica al servicio público por iniciativa en ese entonces de rafael correa ya que en ese momento ya habían iniciativas que eran bastante promocionadas y que la gente se podía dar cuenta la disposición general séptima de la loset señala que ninguna servidora o servidor de las instituciones señaladas en el artículo 3 de esta ley así como ninguna persona que preste sus servicios en las instituciones bajo cualquier modalidad podrá percibir una remuneración mensual unificada superior o igual a la del presidente de la república el artículo 3 establece como entidades públicas a todas las funciones del estado ejecutiva legislativa judicial electoral transparencia control social procuraduría general del estado y corte constitucional así como las que integran el régimen autónomo descentralizado y régimen especial posteriormente el 24 de febrero en el mismo gobierno se expedió el decreto ejecutivo 601 con el que se redujeron los salarios de los funcionarios de nivel jerárquico superior y se ratificó la prohibición que ningún funcionario gane más que el presidente de la república en el gobierno de moreno en el 2017 el entonces ministro del trabajo raúl ledesma emitió otro acuerdo ministerial con el que se fijó los límites salariales salariales en el sector en los servicios de nivel jerárquico superior y ratificó lo ya hecho por rafael correa la propia ministra del trabajo ivón núñez reconoció que la medida anunciada por noboa ya existía pero faltaron controles por parte de las autoridades entonces de quién es la culpa si ya hubo si ya fue y no hay controles ustedes están dando la respuesta era una telaraña compartida el uno la tejía al otro y así tejían este tipo de irregularidades de incumplimientos normativos la responsabilidad no era sólo del ministro del ramo sino también de quienes dirigían el control de las empresas la responsabilidad del cumplimiento de la norma y la constitución no sucedió durante muchísimos años en el país pero ahí también tiene cucharita el señor noboa o nos vamos a olvidar de que fue asambleísta es decir nos vamos a olvidar como ya es presidente y como asambleísta no hizo nada entonces el señor no tiene la responsabilidad y en un momento en donde nos encanta echarle la culpa al resto porque no hacen un examen de conciencia y aceptan que también hay responsabilidad porque ustedes fueron y no hicieron nada ya se hizo simplemente tienen que hacer como tantas cosas que se pueden hacer y que la norma lo dice y que la ley está pero no se aferran a una consulta popular que espero y aumente la posibilidad de que gane el no para que sea una bofetada aunque dicen no que igual noboa está bien que no sé qué igual yo creo que la gente si debería ponerse pilas y si no hay la capacidad porque nos tienen tan frustrados tan golpeados tan aplastados que no podemos y no tenemos esa fuerza para salir en manifestaciones al menos déjale póngale no esa es una gran demostración ruede que ruede el video que ruede que se viraliza si usted se siente defraudado por el señor noboa si usted votó por un cambio y no por una consulta si usted está cansado de que se despilfarra el dinero y no se gaste el presupuesto necesario y se impida que existan medicinas que es insumos y también médicos póngale no no podemos salir a manifestar porque somos considerados terroristas póngale no esta es la gran oportunidad oportunidad se acabó